Andamos en la tradicional ruta del peyote ¿Qué tal mis amigos? Pues ya andamos aquí en la ruta del peyote Ya avanzamos un buen tramo Estamos aquí en Villa de Guadalupe Ya venimos con los compas Ahí está el Mario, el Kike, el Boche, el Choco Pues aquí anda toda la banda Pues ahorita les grabo algo del camino y pues las motos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Otra parada más aquí en el Tópico de Cáncer Pues nos tocó presenciar un tren Pues bueno aquí seguimos en la BTX, en la Rocky y en la Blackbird Todas vienen al chingadazo Ahorita el boche se quedó, ya nos encontramos Hubo un percance acá atrás y yo creo que se quedó auxiliar Pero nos tuvimos que mover porque ya venía la ambulancia Entonces pues se queda el atascadero de motos Entonces mejor avanzar para no estar estorbando ¡Qué bien jala esa madre! Vibra verde cuando la saco, a ver atrás Concentración al máximo Fíjate güey, parece como estoy acá, ah cabrón ¡Ah güey güey! ¡Salió bien perro! ¡Ah! ¿Cómo que lo voy a quitar güey? Puro galán aquí Aquí llegamos a estación 14 donde se hace una ceremonia para bendición de cascos Y también para las personas Pues ya terminó la bendición de los cascos Ya los bikers empiezan a avanzar A nosotros también, todo estaba lleno Aquí fue donde estuvo la bendición Pero pues nosotros estuvimos allá de aquel lado Un ratito descansando porque está fuerte el calor y más el sol Pero bueno, un ratito les sigo grabando Vean, de este lado todavía está la bendición Acá de las personas Cabeas de farmacismo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y así mis amigos Es un ritual sagrado Que buen evento Y llegamos a la última parada A Cedral Y llegamos al Salón México Famoso por haber aparecido en la película Del infierno ¡Gracias! La clausura del evento Super, super evento ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por ver el video.